Solo tú me entiendes, soledad, solo tú me abrazas de verdad. Y tienes celos cuando hay alguien que me llama, te has hecho dueña de mi noche y de mi cama. Solo tú me quieres, soledad, pero no compartes mi ansiedad. Ay, soledad, quieres mi amor para ti sola. Y aunque te vistas de mujer, solo eres sombra. Tengo que volverme a enamorar, quiero hacer las paces al alto. Soy como un amante peregrino y no sé por dónde voy. Tengo que volverme a enamorar, quiero hacer las paces al alto. Y no encuentro a nadie en mi camino que me quiera como soy. Solo tú me entiendes, soledad, solo tú me abrazas de verdad. Ay, soledad, quieres mi amor para ti sola. Tengo que volverme a enamorar, quiero hacer las paces al alto. Y no encuentro a nadie en mi camino que me quiera como soy. Solo tú me entiendes, soledad, solo tú me entiendes, soledad.